Las zonas de bajas emisiones son áreas urbanas de tráfico restringido a las que no pueden acceder los vehículos más contaminantes. La clasificación se establece según el etiquetado medioambiental de la Dirección General de Tráfico. Aquellos catalogados A, que son los que no disponen de etiqueta, son los que sufren las restricciones más estrictas y en esta situación están unos 10 millones de vehículos con datos de la DGT. El decreto del Ministerio de Transición Ecológica señala que se priorizará el acceso de los vehículos cero emisiones en algunas zonas de bajas emisiones. En efecto, hay restricciones también para los que muestran las etiquetas B y C. Los eco, por lo general, pueden circular sin problemas. Los ayuntamientos tienen libertad para elegir el modelo de ZBE y puede ser grande y menos restrictiva o pequeña y más exigente. La ley solo dice que debe abarcar un espacio suficiente como para que resulte eficaz y reduzca las emisiones. La Ley de Cambio Climático, aprobada en 2021, ordena el desarrollo de zonas de bajas emisiones a las ciudades de más de 50.000 habitantes. Según la ley, también deben contar con ellas los municipios con un censo superior a 20.000, pero solo cuando se superen los valores límite contaminantes. Las sanciones por circular con un vehículo no autorizado quedan unificadas por la Ley de Tráfico, que considera infracción grave incumplir las restricciones de las zonas de bajas emisiones. La multa es de 200 euros con la posibilidad de reducirla a 100 si se abona durante el periodo voluntario. La sede electrónica de la DGT ofrece la herramienta Consulta del distintivo ambiental de tu vehículo dentro de la sección Vehículos. Para saber qué etiqueta medioambiental corresponde a un vehículo, basta con introducir su matrícula. ¡Gracias por ver el video!